Maricarmen Nero Dicen que soy una chica normal Con pequeñas maníacas de desesperar Que no sé bien dónde sabe mi alma No está mi lugar ¿Qué tal soy yo? ¿Qué tal soy yo? Dicen que voy como perro sin su daño Como barcos sin un mar Como armas sin su daño ¿Qué tal soy yo? 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 Dicen que voy como perro sin su daño Dicen que voy como perro sin su daño ¿Qué tal soy yo? Dicen que voy como perro sin su daño ¿Qué tal soy yo? 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 Y esta soy yo Y esta soy yo Soy tu que hubiese salido, soy tu felicidad No soy la última meta de tu pude sin almar No sé que ni dejaste, ni grate, ni volaste Quizá no es el momento, no acusas lo que hice mal Y esta soy yo Y esta soy yo Y esta soy yo Y esta soy yo Muy bien, fuerte la clave